En tu momento Zen de esta semana vamos a hacer la meditación de la playa. Cierra los ojos, vas a coger aire, vas a retener, un, dos, tres, y vas a soltar lentamente por la boca. Y ahora te invito a que respires profundamente un par de veces, cierra los ojos y ponte en una postura cómoda. Puedes tumbarte en la cama con los ojos cerrados o también sentarte. Vas a dedicar este preciso instante para imaginarte a ti misma o a ti mismo más tranquila, más tranquilo, pacífica y concentrado. Te vas a imaginar que estás en la playa. Esta playa puede ser real o imaginaria, un lugar que conozcas, donde te sientas en paz y a gusto, tu playa referencia o bien un lugar imaginario. Por ejemplo, unas playas en Bali. Permite que tu mente evoque imágenes de cómo te sentirías allí, de calmado, de en paz. ¿Qué verías? ¿Qué escucharías? ¿Y qué sentirías? Vamos a coger aire juntas, juntos. Retienes, uno, dos, tres. Y sueltas lentamente por la boca. Y así como te estás sintiendo ahora, puedes sentirte en tu día a día. Quédate un poquito más en este estado de calma, de relajación. Ahora, vas a disfrutar unos instantes de paz y de calma en esa playa, con esas olas del mar. Y cuando estés inquieto, puedes volver a tu lugar refugio, que será esta playa. Y para terminar, te invito a que hagas un par de respiraciones profundas. Coge aire. Retienes, uno, dos, tres. Soltas lentamente. Y poco a poco abre los ojos. Conecta con la sala en donde estás, con mi voz. Y empieza a tomar conciencia del momento presente. Mira lo que te rodea. Sonido, olores, colores. Y sientes la paz de relajación. Si quieres más tipos de relajación, puedes entrar en mi canal en YouTube. Y hay un apartado específico que se llama relajación. Y encontrarás como estas diferentes tipos de relajaciones guiadas. Que tengas una estupenda calma.